Tras un mes del matrimonio, sucedió lo que Valentina tanto temía. Ricardo, su gran amor, su novio de toda la vida, falleció. Ha pasado un mes desde la muerte de Ricardo. Nosotros estuvimos con Valentina como equipo sin cámaras acompañándola. Y después de un mes, quisimos reencontrarnos acá. En esta plaza que es tremendamente significativa porque aquí nos conocimos. Y aquí era donde ella por lo liaba con Ricardo también. Querida mía. ¿Cómo estás, Valia, después de este mes? Uy, ha sido un mes súper duro. No sé, y es súper terrible porque yo en vez de sentir que... No sé qué pasa en los días y como que lo amo menos, es al revés. ¿Nunca pensaste en la muerte? No. Siempre tu actitud era a vivir, creo en los milagros, fray Andresito. Sí, sí. Y no me arrepiento de haberlo hecho porque siento que si no lo hubiese hecho así, él y yo lo hubiésemos pasado mucho peor. ¿Sabes qué? Cuando el equipo estaba grabando en algunos momentos con él, él te dejó un mensaje. Ay. Y palabras también para tu mamá. ¿Quieres que lo vean? Sí. Este Ricardo que siempre tenía sorpresas. Yo sé que para él el regalo más lindo es verme a mí bien, salir adelante y no quedarme estancada. Lo mejor de todo es que tú puedes salir siempre a la calle con la frente bien en alto. Eso es lo más importante de todo. Sí. ¿Y sabe qué? A usted. Siempre acompañando a su hija, como un robo. No solo fue mamá de sus hijos, fue mamá de Ricardo. Y eso lo dijo hasta el último minuto. Sí. Cuando Ricardo murió yo sentí que se me partía el alma. Y siento que es lo más terrible que he vivido en mi vida. Yo he tenido hartas muertes. Mi hermana, mi abuelo. Pero esto, esta sensación que tuve ahora, yo creo que solamente la siento una madre. Nunca nos vamos a olvidar de Ricardo. Va a vivir siempre en lo más profundo de los corazones de ustedes. Y créanme, que en los corazones de este equipo, que también lo conoció. Muchas gracias a ustedes. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por ayudarnos. Gracias por hacer que Ricardo y yo pudiéramos cumplir nuestro máximo sueño. Porque si no, a ustedes no olvidamos, ¿podrían? Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para contarles otra historia. Otra historia de amor. Otra historia cargada de emociones. Nos vemos en Contra Bien Primaria. Buenas noches. Contra Bien Primaria.